Al igual que lo ha hecho en otros periodos vacacionales y para cumplir con el compromiso social que tienen con la sociedad, el PRI en tu escuela estará vigente en estos meses anunció Andrés Rico Pérez. El presidente del Comité Directivo Municipal del Tricolor explicó que este consiste en visitar a los vecinos de las colonias más conflictivas para repartir sticker con información de las corporaciones policíacas, para que avisen o reporten en caso de que vean algo anormal en los planteles educativos. Lo cual consta, les voy a recordar, de hacer conciencia y platicar con los vecinos alrededor de ciertas escuelas de nuestra localidad y en la cual ustedes pueden llegar, nosotros llegamos con los vecinos alrededor de la escuela, platicamos con ellos y les damos estos stickers, lo cual traen los teléfonos de la comandancia. En conferencia de prensa, Andrés Rico Pérez mencionó que las colonias que estarán visitando y que son consideradas como conflictivas son la Cajeme, Urbi Villas del Rey, Machi López, Beltrones, Cuauhtémoc y los presidentes, mientras que en el área rural estarán en Pueblo Yaqui. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.